como estabas amigos bienvenidos a una nueva edición de este tu canal hermano lejan noticias sb este día nadie bukele dio el reporte de el coronavirus vamos a leerlo este día realizamos 969 pruebas del kobe 19 958 negativas 11 positivas todas locales uno de san salvador san salvador uno de soy a pango uno de mexicanos uno de cusca tancingo uno de san martín 3 de apopa uno de santa tecla la libertad y uno de artiquisaya aguachapán esas son el reporte de ahora todas son locales hemos visto que desde ayer y ahora la gente en algunos municipios están saliendo valiendo lechón a todo quiero decirle a esas personas que si siguen haciendo eso van a matar a sus propios hijos y si no les voy a mostrar este vídeo tal vez esta gente poniéndole estos vídeos agarra conciencia en en realidad no sé por qué no hacen caso pero tal vez este vídeo lo hace reflexionar conciencia en el próximo vídeo y ¡Gracias! 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 No comprende la situación Y sale Va a matar a sus hijos Tal vez este video Es muy suave Va a ser más fuerte Va a sentir el mismo dolor Que hace dos días Cuando un niño falleció Que sentirán los padres En El Salvador Quédate en casa Suscríbete a mi canal